de los bloqueos que se han confirmado, así es que por favor tomen consideración lo siguiente, ya tienen su pantalla cada uno de ellos dentro de los cuales son prácticamente seis los que ya de manera pues se han confirmado y el kilómetro 188, jurisdicción de cuatro caminos San Cristóbal Toton y Capán, está bloqueado en ambos sentidos, también la CA9 Norte Ruta al Atlántico, kilómetro 53 San Arate, el Progreso, ya está bloqueado también en ambos sentidos, kilómetro 245 La Ruidosa y Zaval, del cual estábamos presentando imágenes hace tan solo un momento, está bloqueado en ambos sentidos, preste atención porque hace instantes le vamos a conocer a usted tres puntos bloqueados y aquellos que podrían llegar a bloquearse, pero para esta hora ya son seis los que se confirman bloqueados, se suma también el kilómetro 178.5 Puente Castillo Armas, reta Luleú, bloqueado en ambos sentidos, también la CA2 Oriente de Escuintla a Ciudad Pedro de Alvarado, estoy hablando del kilómetro 95, las delicias del Jobo Tacisco Santa Rosa, bloqueado en ambos sentidos y también del cual le informamos hace tan solo instantes, kilómetro 132.5 La Cumbre de Santa Elena, bloqueado en ambos sentidos, así es que por favor tome en cuenta esto, punto a ello también la CA13 de La Ruidosa a Petén, entonces ya con esto son seis puntos bloqueados, en este momento le damos a usted la actualización informativa. Estos puntos se confirmaron bloqueados a las seis de la mañana con 25 minutos, también le damos a conocer a usted aquellos que podrían llegar a bloquearse, pero nosotros a lo largo de esta emisión de noticias le estaremos informando para que usted lo tome en cuenta.